Y en este video de Clash con Maui vamos a estar hablando de muchas cosas de las que están pasando en Clash Royale Tenemos polémica con los comodines de élite, también por los baneos que están sucediendo Y comienza un nuevo evento mañana, no se pierdan este video, hasta el final Maui, una pregunta, que pasa si tengo los Larris evolucionados y compro uno de esos fragmentos de evolución de los Larris ¿Qué me darán? Porque ya los tengo evolucionados ¿Alguien me puede decir? Bueno, venimos acá, tenemos a estos queridos Larris evolucionados Y si venimos entonces a la tienda de temporada, vamos a ver que está disponible poder comprar este fragmento justamente de los Larris evolucionados Entonces, ¿Qué sucede cuando los compro? Ahí vemos, nos dan mil cartas de esqueletos Que en caso de que tengas a los esqueletos ya a nivel 14, te lo van a cambiar por mil comodines de élite Y si no tenés los esqueletos a nivel 14, simplemente vas a ganar mil cartas comunes Por lo menos, esto es lo que me dice la cuenta de desarrollador Para mí suena muy poquito, que por un fragmento que cuesta muchísimo conseguir devoluciones Solamente te den mil comodines de élite Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios Si lo hiciste, si te dieron mil comodines de élite Para mí es muy poco, tendrían que dar por lo menos, no sé, como un campeón Cuatro mil o cinco mil cartas de élite Déjame tu opinión en los comentarios y seguimos Y volvieron a aparecer los baneos en Clash Royale Miren este hombre que dice, bueno, apenas me meto al juego, estoy retirado ¿Qué pasó? Y muestra esta imagen de que lo banearon de Clash Royale y en forma permanente Mirá lo que dice el mensaje Has ayudado a otros jugadores a que tengan una ventaja injusta a lo que se considera ser trampa Como resultado, tu cuenta ha sido vetada permanentemente Y lo curioso es que Max, Community Manager de Clash Royale Se ocupa también de responderles a aquellos que le dicen esto Y lo arroban, por ejemplo, en Twitter diciéndole Empujaste varias cuentas, la prohibición es válida O sea que pusheó varias cuentas de Clash Royale Así que acá le dice que está bien ese baneo Y miren lo que contesta esta persona Que ya descubrió que una persona lo suplantó Y hizo algo en el grupo de Facebook Bueno, ahí se los dejo para que lean Así que está un poco extraño, no se sabe muy bien a quién creerle Pero bueno, supuestamente alguien lo suplantó en Facebook Y empezó a hacer pulleos de cuenta bajo el nombre de él O no sé, está un poco rara la cosa Parece que el ban es válido como dice Max Otro usuario ponía Baneado por nada, no compartí ninguna información No hay absolutamente ninguna razón para banearme Si pueden ayudarme se los agradeceré Y ahí arroba también los Community Manager Y esto es lo que contesta Max Bueno, Max le dice básicamente que compró gemas en forma externa Y él lo termina asumiendo que eso fue hace bastante tiempo atrás Que lo hizo definitivamente Porque tenía complicaciones ahí Y bueno, ahí está la razón Y bueno, Max dice Lamento escuchar eso Pero el ban es válido Y él termina diciendo Gracias Max entonces Acá hay un caso por lo menos curioso Dice hermano Max, ¿puedes ayudarme a desbañarme? Cambié de Android a iPhone Y dos semanas después mi cuenta fue bloqueada Ha estado en el mismo correo electrónico Gasté mucha plata en este juego Bueno, a ver qué le responde Max a esto Porque cambiar de celular No tendría que por qué pasar algo Sería algo lógico que todos podemos hacer Y el cartel que le salía decía esto Tu cuenta fue bañada permanentemente Debido a compras Transferencia de la propiedad de la cuenta sería O también intento de venta de cuentas A ver qué le ponía Max entonces Cuenta comprada La prohibición es válida Nada tiene que ver con cambiar de Android a iPhone Así que eso tenganlo en cuenta Este señor compró una cuenta de otro país De otra persona Saltó eso Y fue bañado entonces correctamente Así que en conclusión Tengan mucho cuidado No compartan la cuenta con nadie No compren gemas Ni oro En otro sitio Que no sea oficial de Supercell Que no sea la tienda del juego O la página Supercell Store Que es la página oficial Para hacer compras también Así que bueno Tengan cuidado con esas cositas Si no quieren perder su cuenta de Clash Royale Que sabemos que muchos invirtieron años Dinero y muchas cosas más Bueno y mañana comienza el evento Gigante enfurecido Del 14 al 21 de Agosto Y posterior desafío Gigante enfurecido Del 18 al 22 de Agosto ¿Cómo es este evento o desafío? Bueno se va a ver algo así en el juego Y es bastante sencillo Ya lo conocemos Estuvo pero no sé hace cuánto tiempo atrás Yo creo que pasó como un año o dos De que no volvía este evento Y tenemos al gigante Entonces el entrenamiento El gigante ha dado sus frutos Y está listo para aplastar la arena Con su furia Y básicamente se trata de esto Baja el gigante Que tiene el color de la furia Y va pegando con todo Como un loco Miren como golpea la torre de la princesa Y le baja la vida Y el gigante tiene bastante vida Así que tengan mucho cuidado Con este gigante Comienza mañana Hay que preparar los masitos Para afrontar este evento Y su posterior desafío Curiosidad de Maui Tenemos acá el desafío De torres atemporales Lo empecé con un mazo De chilpitas Y gigante Duende gigante Y acá jugamos Contra Messi Clash con Maui Contra Lionel Messi Ojo con esto Intercambio de motes De montapuercos Gritando Así que tenemos Esta curiosidad Messi está jugando El desafío De torres atemporales Y acá tenemos Y encima Maui Le gana a Messi Que más podemos pedir Y festejo incluido Miren lo que puso Este usuario Convertido en Nada No le dan Comodines de élite Quiere intercambiar ahí Esos comodines comunes Y no le dan Absolutamente nada En comodines de élite ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay un aviso? Se pregunta Así que está Bastante triste El usuario Pero bueno Básicamente Max contesta No recibiste La advertencia Porque ya estabas Dentro del límite Acuérdense Que podemos tener Solamente Bueno Solamente Bastante Pero son 400 mil Comodines de élite Ese es el techo De los comodines de élite Esto curiosamente Lo avisó Clash Royale Supercell En su momento Dijo que el techo Límite Es 400 mil Quizás te puedas Pasar un límite De determinada forma Te puedes pasar Algunos comodines más Algunos comodines menos Pero tengan mucho cuidado Con esto Así que No pierdan Sus comodines de élite Si están por llegar A 400 mil Que bueno No sé quién Puede tener tantos Pero ya comiencen A utilizarlo Antes de que llegue A 400 mil Igual dice Max Que esto lo va a hablar Con el equipo Así no sucede Así no quedan En cero Por lo menos Y le puso un usuario Ahí si podía Él contactar a soporte Para que le devuelvan Esos comodines de élite O que haya una compensación Y él dijo que sí Así que si te pasó Algo similar Que perdiste Comodines de élite Que no te dieron nada Que te dieron cero Quizás puedas hablar Con soporte Y te devuelvan Algún tipo de compensación Por otro lado El modo fiesta Que tenemos Tanto en 1 vs 1 Como 2 vs 2 Tenemos solamente Partida clásica Y dura todo el mes Algo está pasando acá No volvieron más Diferentes tipos de modo Para jugar en forma amistosa No sé Atraco O por 7 elixir Por 3 Estaba buenísima Esa rotación Y ahora solamente Tenemos partidas clásicas Así que un usuario Aprovechó Y preguntó Esto Y Max respondió Lo hablamos con el equipo El lunes Personalmente Me encantaría ver Más modos disponibles Allí también Con suerte La próxima temporada Responde Así que Esperemos que la próxima temporada Ya empiecen a rotar Ahí los modos Que no queden Partida clásica Solamente Y que haya más diversión En el modo fiesta Como estaba antes Básicamente Que regresen Los modos rotativos De por 2 Por 3 elixir Así lo hace un poquito Más divertido A Clash también Si te gustó este video No olvides que podés Apoyarme en la tienda De Clash Royale Y de todos los juegos De Supercell Usando código Maui Eso me ayuda muchísimo Y lo agradezco mucho De corazón Y bueno familia de Clash Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado mucho Y si es así No olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Usar código Maui La tienda de Clashito Y los juegos de Supercell Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!